Para la aplicación del examen complexivo, la Universidad Técnica de Machale ha dispuesto de los laboratorios informáticos de cuatro unidades académicas, sociales, empresariales, agropecuarias e ingeniería civil. Antes del 21 de noviembre del 2008, para ellos se ha preparado una prueba de 100 preguntas y van a aprobar este examen siempre y cuando contesten 70 preguntas de las 100. El día de la evaluación, los estudiantes deberán presentar como único documento para acceder a los laboratorios su cédula de identidad. Además, podrán llevar materiales de apoyo como una hoja, un lápiz, un bolígrafo y una calculadora básica, no científica. Tenemos una cantidad de 497 postulantes. El examen se lo va a dar este viernes en dos horarios, de 1 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Se recalca que no podrán acceder a rendir la prueba los egresados que lleven algún tipo de dispositivo electrónico de cualquier clase, sea esto teléfono celular, tablet, laptop, entre otros. No, ya se les informó mediante un listado sobre dónde tienen que acercarse a dar el examen y en qué horario. El examen es mediante la computadora, mediante la plataforma de titulación. Los convocados tendrán un tiempo máximo de dos horas para responder a un total de 100 preguntas establecidas en la evaluación. El mínimo para aprobar el examen complejivo es de 70 puntos. Caso contrario, tendrán la oportunidad para un examen de gracia el próximo viernes 5 de agosto en los mismos horarios. Se estima que este grupo se incorpore para el mes de octubre. Con cámaras de Dani Jarama, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.